Música ¡Campareos! ¡Todos campareos! ¡Mamá! ¡En el Perayol! Música Este video no se volvió loco, no. Gracias por el apoyo que me han estado dando. Yo voy rumbo hacia el correo. Miren, en un solo día, ayer domingo, esto fue una locura. Todo el mundo comprando camisas, comprando banderas. Gracias por el apoyo. Esto es una de las maneras en que usted puede apoyar mi canal y yo se los agradezco a todos ustedes. Es un apoyo que yo se los agradezco a todos los zambaleros. Tenemos camisas ahí desde Puerto Rico, San Francisco hasta Alemania. Hay camisas ahí. Y banderas San Valero hasta para Alemania. Gracias por todos ustedes que se han suscrito a mi canal. Sigan viendo este video. Y a continuación verán todo lo que hicimos nosotros en este weekend. En un video, dos días. Música 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 está la embarazada cuántos meses tiene casi 6 un baby san valera porque es nena ingeniera cuando tenga por lo menos un año vamos a traerla aquí a su mamá la primera vez que viene aquí como la pasada no más lo máximo señores no se puede decir maná estamos activos vamos a seguir aquí a los muchachos su experiencia la primera vez que usted viene a pilar can island en miami bueno tengo miguel te gustó tiene que ser bueno y yo me gusta estos tigres allá atrás han venido aquí tres veces ya vamos a preguntarle la tercera vez que tuviera aquí cuenta yo el 1a renta alcalde en santiago en la república dominicana yo el dame tu teléfono 829 744 44 89 24 7 tú viajas para santiago en la república dominicana o para la capital 1 a renta alcalde en santiago dicen que es bueno recordar el pasado pero lo mejor es repetirlo llámame que te busco estamos aquí pasándola bien señoras y señores y vamos a grabarle desde ahora desde las seis de la tarde un poquito de lo que pase con nosotros llámame que te busco ya señoras y señores miguel te busco otra vez aquí con ustedes el san valero de miami hoy la presentación va a ser hacia un amigo mío que desde niño nos conocimos cuando terminamos la high school nos dejamos de ver el cogió para el army yo me quedé en puerto rico y hace 27 28 años yo no lo miro a él él es el que me hace las camisas san valero sí que jorjito este vídeo es completamente para ti hermano y yo te me bendiga siempre y espero que la mitad de nosotros siga por muchos años más llámame que te busque que hay miguelito mi pana de troche aquí calle troche 007 25 papi papi esto de cagua y que lo busquen google más hace cuánto no lo pedíamos cuándo fue que tú te fuiste para el army 96 desde el 1996 y nos conocimos entrando la high school o sea que mira si tú tienes una amistad así como la que yo tengo con él ustedes saben de lo que estamos hablando así que jorjito brother muchos años pero aquí estamos y después de tantos años la vida y dios nos dio la oportunidad de encontrarnos de nuevo y vamos a hacer de este momento inolvidable jorjito que vive el troche llámame que te busco ya bonito como te ha parecido la mitad del camino nosotros hablando de los policías y ahí está en el recuerdo y explicándole a él que la policía y esto es desde el polo de ley hasta miami vía intracostal llámame que te busco y después de un largo camino los muchachos llegaron hacia volover sandbar en miami llámame que te busco ya bueno señoras y señores acabamos de llegar llámame que te busco acabamos de llegar a holover sandbar mire cómo está ese corillo aquí todos somos puertorriqueños hoy esto se llama holover sandbar en miami oye chequense Y ando con un zambalerito que se llama Sebastián Sebastián, saludos Hola Llámame que te busco Llámate que me busco Saludos Señores, yo siempre les he dicho a ustedes que miren esta aplicación Mira, esta aplicación se llama Mareas Pues ya yo sé a la hora que va a bajar la marea 100% Y miren ese bote que está aquí atrás de mí Y no sabe que esa agua va a bajar más todavía Él se va a quedar ahí Y Michael dijo mami Y cuando Michael dice mami Es comida Michael mueve el pelo Señoras y señores Gracias a todos ustedes Por el apoyo que siempre le dan A los zambaleros A los videos míos Hoy estamos aquí en Hallover Zambal Y esto está espectacular Llámame que te busco Llámame que te busco La situación aquí Si tú no tienes la aplicación Es fuerte Mira ese bote Detrás de mí como se quedó Mira este otro bote como se quedó también Tú no puedes entrar a un zambal Si tú no lo conoces Así de la nada Tú tienes que saber la aplicación Cómo va a subir y bajar la marea Busca la aplicación Mareas Y así tú sabes La subida y la bajada De la marea Y ahora vamos a ver cómo está El ambiente Y si en kayaks En yeskies Los phantom boat De comida En bote En yate En lo que sea Siempre la gente busca Cómo llegar hacia Hallover Zambal En Miami Llámame que te busco Y no es lo mismo Ver el zambal por televisión Que verlo en persona Se siente espectacular Llámame que te busco Y los muchachos Se dieron de cuenta De lo que estaba ocurriendo Y lo pudieron mover Sin ningún tipo de problema Y dejamos A Hallover Zambal Y vamos rumbo A Beer Can Island En Miami Llámame que te busco Y venimos a buscar Un poquito de paella Que Reynaldo Nos ofreció Hay que traer cerveza Pero Hay que traer comida Hay que traer comida Hay que traer cerveza Pero hay que comer Señores Miren qué clase de plato No, es un plato De Pío Canaila Un plato Pero fue un montón Que me dieron Thank you Thank you Happy birthday Sambalera Sambalera en la casa Oh yeah 42 42 Team Beer Can Island En Miami I love you I love you I love you I love you Bye Michael Jorjito Es el que me hace A mí Las camisas Sambalero Yo las mando A hacer con él Y él me las envía Desde Texas Jorjito Dime dónde La gente puede Mandar a comprar Sus camisas En Migueltebusco.com Y me siguen A JD.designs.tx Le voy a poner El nombre De él en Instagram Abajo Para que lo sigan Y el hombre Se hace De todas Clases de inventos El logo Sambalero Las camisas Sambalero Es él El que las hace Llámame Que te busco Y no importa Los años Que vuelvan a pasar Tu amigo Y hermano Miguel Te Busco Estará en las aguas De Miami Para cuando Tú quieras Regresar Disfruta De tu familia Disfruta De tu retiro Del army Y que Dios Te bendiga Llámame Que te busco Ya Lose my eyes I see Beauty lives in me I know I don't yet know it So I trust you when you say That beauty lives in me Too Too Y esa es la esquinita Del baño San Valero Llámame Que te busco Llámame Que te busco Que te busco Que te busco Later It comes Later Dear For many Of us I promise You that We learn Through the wrongs Y'all And even Love Can be Sweet Just close your eyes And know Beauty lives in me And now I don't yet know it So I trust you when you say Papi Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Gracias papá Igualmente Igualmente Llámame que te busco Llámame que te busco Llámame que te busco Gracias por todo Gracias por confiar en mi Gracias por ahí Me llamas Cuidate de camino Y cuando llegas Te pongo Ok Leslie Cuidate mucho Encantada Gracias Señores Cuando yo hablo De un amigo Hermano Hablo de Jorge Vélez Siempre Así es Siempre Llámame que te busco Llámame que te busco Llámame que te busco Y esto continuará En el próximo capítulo En Fort Lauderdale Llámame que te busco 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 Gracias por ver el video.